¡Aplausos! 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 Y yo que pensaba que... ...puedo regalme... ...y ver como... ...por cómo... ...cómo te atreves. ¡Aplausos! 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 Y tú has despertado todo lo mejor. Ay, mira lo que has hecho, ahora vives allí dentro Miradme, no lo vives en eso Ay, si alguien cree que soy un poco loco Debo confesarle que es mi ser Loco por ahí que te llamo y te siento Ahora que tu vida está allí dentro No, no, tú en mí Ay, pero tú en mí ¿Cómo dices tú? Hoy está despertado todo lo mejor de mí Ay, mira lo que has hecho, ahora vives allí dentro Miradme, tú No, no, no En mí Hoy está despertado todo lo que has hecho, ahora vives allí dentro